El cruce entre Avenida Mezquital y Calle Sol se ha vuelto peligroso, sobre todo para los menores que salen de las escuelas, pues no hay ningún tipo de señalética ni vigilancia. El crucero entre Calle Sol y Avenida Mezquital se ha convertido en una zona de alto riesgo, pues no existe señalética adecuada y eso propicia accidentes tanto entre automovilistas como entre peatones. Los vecinos indican que el peligro es aún más considerando que hay varias escuelas en la zona y con ello un alto tránsito de menores. Hay mucha gente pasando a una y media, dos de la tarde y pasan muchos niños, pasan los carros recios, no hay ningún señalamiento de tránsito, el alto no lo respetan, se pasan los carros, o sea, necesitamos seguridad más que nada. En el lugar se han reportado varios accidentes entre los vehículos, mismos que sin precaución pasan el cruce o bien dan vuelta hacia alguna de las realidades, por lo que consideran necesario que se implemente un sistema de señalética en cuanto a velocidad máxima, altos y preferencia. Finalmente exigieron que se ponga vigilancia en materia vial, pues los auxiliares escolares no son suficientes para evitar los accidentes. En Global Media nos interesa escucharte, haz tus denuncias al 298-9243, al portal globalmedia.mx o búscanos en Facebook y Twitter como Denuncia Global Media.